La raza, los saluda mi compa Iván Gámez Y Armando Ramos Y les tenemos una noticia En el disco de Calibre 50 Más nuevecito Que se llama mitad y mitad Viene un tema En coloría Mi compa Iván Y un servidor Que se llama Nomás Por eso es un rollo medio locuchón Algo diferente A lo que Calibre 50 Pues obviamente Hemos grabado Le damos a un adelantito Y espero les guste Y lo apoyen Dice más o menos así Márquelo Se acabó Todo eso que sentía por mí Y me lo dijo nada más así Como balde de agua fría Esa noticia recibí No me dio una explicación Y solamente se marchó Y me dejó bien destrozado el corazón Se me olvidó Que las heridas me las curo con alcohol Nomás por eso Voy a echarme unos tragos Y que me ayuden a olvidar Esto que yo siento por ti Nomás por eso Voy a irme de parranda Pa' que veas que no haces falta Y voy a estar mejor sin ti Nomás por eso Esta noche agarro fiesta Las amigas no me faltan Y este brindis va por ti No pararé hasta que amanezca Y no Nomás por eso La número 13 Eso es todo viejo Espero les guste bastante Y lo apoyen Puro calibre de 50 No pararé hasta que amanezca Vamos a irme de pará No pararé hasta que amanezca